¿Qué es el mensaje de Navidad? Nos toca una faceta fundamental de la vida. Escuchemos el bello Evangelio de hoy, del Evangelio de San Mateo, capítulo segundo, de los versículos 13 a 23. Cuando José se encontraba todavía en Belén, el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, Levántate, despierta al niño y a su madre y huye a Egipto y quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Pero, él se levantó, despertó al niño y a su madre y esa misma noche se fue con ellos a Egipto. Y allí se estuvo hasta que murió Herodes. Así se cumplió lo que dijo el Señor por el profeta. Llamé a mi hijo sacándolo de Egipto. Apenas murió Herodes, el ángel del Señor se volvió a aparecer en sueños a José en Egipto y le dijo, Levántate, regresa con el niño y su madre al país de Israel, porque ya murieron los que atentaban contra la vida del niño. Él se levantó y con el niño y su madre regresó al país de Israel. Pero al enterarse de que Arkelao había sucedido a su padre Herodes en el gobierno de Judea, no se atrevió a ir allá. Y, advertido por Dios en un sueño, se fue a la región de Galilea y allí se estableció en una población llamada Nazaret. Así se cumplió lo que dijeron los profetas, que se llamaría Nazareno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Enseñanza básica. Si nosotros queremos realmente vivir como hijos de Dios, cumplir la voluntad de Dios, trabajar por la santidad, hay un medio que es como un ámbito en el cual nos podemos mover con toda razón, sinceridad, solidez. Se llama la familia. Por eso el Evangelio de hoy nos habla de la Sagrada Familia. Aquella que al establecerse en Nazaret, empezó a llamarse la Sagrada Familia de Nazaret. Ejemplo de todas las familias del mundo. Ejemplo para todos aquellos que queremos vivir en el ámbito de la paz, de la felicidad, del amor. Es entonces, como el pajarillo, tener un nido fundamental donde nacer, crecer, vivir. Es decir, regresar tal vez después de mucho tiempo, sabiendo que ese calor del hogar no se pierde jamás. Que ese amor de la familia debemos cuidarlo, mantenerlo. Por eso, en este día, oremos al Señor por nuestras familias, para que sigan siendo ese ámbito fundamental de crecimiento en el amor verdadero. En la vida auténtica, en la alegría del corazón. Que nos bendiga el Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.